Espacio de Arte, Oliva Dris. Con él estamos y con una muestra que se está exponiendo en tu espacio, que es la de Daniel Fite, amigo y artista. Qué lindo lo que dijiste primero, ¿no? De amigo y artista, porque realmente es una muestra muy importante para el espacio, por la trayectoria de Daniel y el reconocimiento que le hemos querido dar inaugurándola el 1 de mayo, el Día del Trabajador, a modo de homenaje a todos los trabajadores del arte, de la cultura, que cotidianamente construyen y trabajan produciendo obra, que ya es parte de la identidad que tantas veces no vemos, pero que ya forma parte también de nuestro entorno. Daniel Fite, muy conocido, muy allegado a nuestra ciudad, Azul, está presentando una serie de pinturas que, como siempre, tienen que ver con su pueblo natal, Serras Vallas, y que esta vez Cacho ha tomado como metáfora dos elementos de nuestro paisaje. Por un lado, el cardo, y por otro lado, lo que es la piedra, la cantera, toda esta cosa que ha sido el origen de su pueblo, y que en muchos casos te diría que se explota indiscriminadamente. Y en este caso, Fite vuelve a un figurativismo bastante figurativo. Un figurativismo muy expresivo, expresionista, jugando entre esos límites, entre lo que es la abstracción y la figuración, realmente con una paleta muy acorde al paisaje que está representando, con colores tierra, con colores bajos, y estos cardos de los que te hablaba, un elemento tan propio de nuestro paisaje pampeano, esto que si lo plantamos en nuestro jardín no sale, no crece, y que sin embargo el viento va desparramando la semilla y va poblando en determinada época del año, y salen con esa flor tan rústica, pero tan bella, con esos violacios, con esos blancos, que tan sensiblemente Daniel está representando en las pinturas que están en el espacio hoy. Estas pinturas están a la venta, Silvio, ¿no? Estas pinturas están a la venta, hemos expuesto 21 obras concretamente, ya van casi 10 obras vendidas, esto habla de manera muy interesante de lo que es el público azuleño, de lo que es el interés de estar adquiriendo obras, de apoyando a los artistas, porque bueno, es decir, esto no hay que olvidar, de todo lo artista que tenemos, que producen, no tiene sentido si las obras vuelven a su taller, la obra tiene que convivir con la gente, la gente tiene que acostumbrarse a convivir con arte, ¿no? Vos sabés que eso digo yo siempre en el programa, cuando les pido a los pintores que exhiban, que muestren, arte que no se muestra no existe. Es arte que muere. Pero sí, Daniel Fitte ya tiene su obra en varias colecciones, pública y privada, del país, del extranjero. Es un serial, ¿no? Él hace obras, por ejemplo, esta es una serie, Piedra Cardo. Sí, él trabaja mucho en serie porque creo que le organiza, hasta te diría, su pensamiento. Daniel Fitte es un artista conceptual maravilloso, de la misma manera que lo encontramos en su faceta o rol de pintor, lo encontramos también de escultor, también lo encontramos de artista conceptual, o proyectando monumentos como ahora el sábado próximo en el campus de la Universidad Nacional del Centro, en Olavarría, va a estar inaugurando un monumento por la memoria. Daniel es muy vasto en su manera de trabajar, pero en esta exposición en azul hemos querido volverlo a mostrar como pintor, ¿no? Y realmente ya es alguien que tiene un oficio, que tiene una técnica. El público ha sabido muy bien disfrutarlo y recibirlo, y esperamos que en este mes y medio que va a estar la exposición, todavía pase mucha gente más. ¿Habes puesto varias veces en azul, incluso desde allá lejos en el Banco Industrial, no? En realidad, esta exposición, como te dije hace un momento, es un reconocimiento, un homenaje, pero de aquella primer muestra individual que hizo nuestra ciudad en el querido Museo López Claro en el año 2001. Han pasado 10 años, estuvo en el Banco Industrial, como vos bien recordabas. Conjuntamente con vos. Estuvo conjuntamente conmigo, estuvo en la Casa Esquirru, con la curaduría de Martín Agau, estuvo también en una edición año 2007 del festival, la primera edición del festival Cervantino, en el Centro de Empresario. Azul lo conoce, lo conoce mucho, así que felizmente ha demostrado el cariño que profesa por su obra y el gusto de tenerlo una vez más. Ahora entramos en el mundo privado y compartido de un grande como es Daniel Fitte. Entramos en ese mundo, quedemos no, Daniel va a estar en estos días en nuestra ciudad y concretamente en el espacio, bueno, compartiendo con quienes se acercan, realizando una visita guiada. También lo vamos a tener en la presentación de otra faceta que también le corresponde, que es la de ilustrador. Recientemente, concretamente el martes, estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires con el poeta Guillermo del Soto, quien ha ilustrado su último libro. Y queremos presentarlo en nuestra ciudad y también conocerlo desde ese lado, el artista como ilustrador. Así que, hay Daniel para rato, esperamos que nos estén acompañando y disfrutando de esta muestra. Gracias. 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 Gracias.